1, 2, 3, 4 Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No te irás en su tiempo ni llorando Porque es todo el niño que tuve Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No te irás en su tiempo ni llorando Porque es todo el niño que tuve No te irás en su tiempo, cuando yo te lo propuse No te irás en su tiempo ni llorando La noche de la noche, la noche de la noche, la noche de la noche. Ahora soy yo, que estoy por ti, voy a tomar, cuando yo me pude, pero esto ya lo llené. Y de donde, que no me lo sé, nada por ti, nada por ti, nada por ti. Yo no he perdido la esperanza de que un día me confía, ese día me quedaba. Porque hace mucho que me gusta, si lo que me gusta, tengo un poco de seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día me quedaba. Ese día me quedaba. Cuando el temprano se ve, se va a escuchar un día, que lo tengo que lograr. Que con el amor, que yo, que yo me pido, descansarás, no creces que no va. Nuestro mundo está en casa, el tiempo, mucho tiempo atrás. Que con el amor, que yo me pido, descansarás. Que con el amor, que yo me pido, descansarás. Me gusta mucho, me gusta mucho a tu, me gusta mucho a tu, a tu, a tu, a tu Está yo confrando, se ve tu quien, te ganas de serás Llego de amor que ya te lo pedí y que no Descantarías a la bestia en el mar Pues cubrimos a atrás el tiempo Mucho tiempo atrás Pregunta mucho Pregunta mucho A Dios temprano seré tuyo y a tu serás Pregunta mucho Pregunta mucho A Dios temprano seré tuyo y a tu serás Pero tú me abandonaste por ser pobre De casarte con un viejo que es mi niño Y oré, y oré, y oré, toma ser la noche Para no ser la noche, para no ser la noche Ahora soy yo, quien vive feliz Porque uno va, para no ser feliz Después me dueño a tu mujer Y ya es tu hombre, ya no se va a ser Ya por ti, ya por ti, ya por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Porque uno va, para no ser feliz Y ya es tu hombre, ya no se va a ser Ya por ti, ya por ti, ya por ti Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno, que bueno Que mucho gusto, que bueno Que ese suerte pasa por el mar Ay, que qué, ay, que qué Y ya por ti, ya por ti Que bueno, que bueno Gracias por ver el video